Música Suelo pensar, pero estoy de la oscuridad No sé si pueda ver, me encuentro en mis pruebas Me estoy detallendo, Señor, yo no sé Pero así me estoy sintiendo Si alguien me quiere alguien, daré el suelo Lágrimas rogando y mi ánima gritando Necesito que me ayudes, porque la no aguanto más Me siento desmayar, necesito que me dejas ayudar 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 Me encuentro llorando Por hoy sin aliento, por él, yo no quiero Seguirte sintiendo Cuento en mis pruebas Me estoy detallendo, Señor, yo no sé Pero así me estoy sintiendo Seguirte sintiendo, si alguien pudiera alguien, daré el suelo Lágrimas rogando y mi ánima gritando Necesito que me ayudes, porque la no aguanto más Me siento desmayar, necesito que me dejas ayudar 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 Por eso Dios, aleluya Si alguien te quiera a la vez A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez Rojando y mi ánima gritando Necesito que me dejas ayudar Porque ya no aguanto más Me siento desmayar Necesito que me dejas ayudar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Padre bendice. Guárdalo. Sabemos Señor. En este momento. Todos juntos. Le pedimos. Le damos una bendición sobre este. Jesús. Le damos ese milagro pronto. En el nombre de Jesús. Seguirás trabajando. Seguirás predicando. Y también vuelve. Dice el Señor. Amén. Aplausos. Para Dios. Padre 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 Dios. algo que yo tengo que decir pastoralmente. Cuando aquí se empezó hace 35, 36 años atrás, ¿cuánto fue? ¿33? Que comenzamos aquí. Déjenme decirle, no se olvida, se apagó. Déjenme decirle que nunca pensamos que íbamos a llegar a un día como hoy. Se comenzó en la casa de Luis, de la hermana Luisa. Yo tenía 33 años menos. ¿Por qué se hace? Sin tener este pelito blanco, quiere decir que lo he dedicado a Cristo. ¿Quiere que te diga más? Nunca pensé que yo iba a tener el honor, el privilegio de ver tantos jóvenes que lo vi nacer, lo vi nacer, lo vi crecer. He sido pastor de Dios. Y ahora un aplauso para mi pastora. ¿Algo hay? Pasen por aquí. Ahora, un aplauso para mi pastora. Santo. A él. Bendito Dios. A él. Poderoso Jesús. Aleluya, verdaderamente, el Señor se ha dejado sentir de una manera poderosa y muy especial en esta noche. Felicitamos, alabado sea el Señor, a nuestro hermano Jan, pero también felicitamos a sus papás en esta noche. Le damos toda la gloria a Dios porque ellos se han esforzado en ayudarles a continuar hacia adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. En esta hora, extienda su manita hacia acá que vamos a hablar con los que están en internet. Bendito Jesús, porque esto se estaba grabando y hay muchas personas en vivo, alabado sea el Señor, escuchando, alabado sea el Señor, este culto maravilloso que se ha dado en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, en esta hora, Padre, presentamos a cada vida que ha estado escuchando tu palabra, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que tú has ministrado a la distancia, Señor. Aleluya, bendicele, Padre. Mira las peticiones de cada uno de ellos. Aleluya, si hay alguno enfermo, Padre, tócale y sánale en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, si alguno de ellos te ha aceptado en esta noche, escribe su nombre en el libro de la vida, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya, por cada uno de ellos, mi Rey, porque son partícipes de tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Lo ponemos en tus manos, mi Dios. Amén y gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús.